La Alianza del Pacífico cuenta con 400 becas para generar movilidad entre los estudiantes, profesores e investigadores. Académicos, estudiantes e investigadores que deseen ampliar su conocimiento y obtener experiencia en otros países. Se creó el programa de becas para los países de la Alianza del Pacífico. Y son ya 400 becas para generar movilidad a estudiantes, investigadores y profesores. Toda esa información está en la página de Internet de Alianza del Pacífico. El ministro de Colombia dijo que la convocatoria del año 2019 se cerró este semestre pasado. Sin embargo, los interesados pueden estar al pendiente para inscribirse este año. Adicionalmente, el Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico generó un proyecto, un producto, que son las prácticas empresariales en otros países. Yo, digamos a título personal, creo que es espectacular poder trabajar en otro país. Los jóvenes que apliquen este programa podrán laborar en una empresa de los países de Perú, Chile y Colombia. Donde los jóvenes pueden trabajar un semestre en una empresa reconocida del país. Ejemplo, en Colombia, que puedo hablar, está el Banco de Colombia, está FEMSA de México que tiene operaciones en Colombia. Entonces, esas prácticas no solo involucran la experiencia de un primer trabajo, sino que lo hace en un país donde va a ser muy fácil moverse. Actualmente, en Colombia hay trabajando 14 mexicanos que ingresaron a través de este proyecto de becas. En la cámara, Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.